Recordarle que comenzamos con nuestra academia en agosto, la primera semana de agosto, la Escuela de las Culturas y la Escuela de los Enigmas, todos invitados a participar y la información en www.dogfiles.cl, todos invitados a la academia para que compartamos estos enigmas y también la cultura de estas antiguas grandes civilizaciones, queridos amigos. Saludos a todos en casa.